El pago está prohibido. Gracias por ver el video. 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 Hey, anunidad soldier, by that mortar. Gracias. Yo, got unidad troops, next to the truck. Just spotted one with submachine guns. He makes five. Drone is airborne. I'm getting a position. Moving to a good sightline. Target, hold up. Let me get a good sightline. Got the target. Ready to engage. Tango down. Sniper, top of the tower. I got a target carrying submachine guns. Moving to position. Here's target number five. I need a better position. I need a better position. Target marked. Wait one. Let me get in position. Say the word, boss. Lost visual on the target. We got a grunt all by his lonesome. Where you got him? Over by the turret. Roger. Let me get in position. Ready to engage. That tank goes down. Great waters. Hey, Anunidad soldier. Over by the crate of comm gear. This is a military zone. The path is not prohibited. Just spotted one with submachine guns. Heads up. We got a turret. I'm moving to position. I'm going to find a good position. Target acquired. Shit, I've got to find a good position. Target acquired. Say the word. Got one. Got it. Moving. I need to get to a better position. Eyes on the target. Moving to a better position. Roger that. Target marked. Target marked. Target marked. Ready to fire. Tango down. Ginger rocking. Uh-oh. A todas las unidades, comiencen el ataque Siguen en nuestro perímetro ¡Vamos! 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 ¡Fucking hell! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hemos enviado refuerzo de su posición! ¡Acabe con el enemigo! ¡Nada que reportar por el momento! ¡Continuamos con la búsqueda de los enemigos! ¡Perdimos contacto con el enemigo! ¡Sacan del servicio! ¡Dónde hay más de la una! ¡Búna, бат lackadad, de ahí! ¡No se voy! ¡Búna, abiertas! ¡No, Policro! ¡Alto, Policro! ¡No, Policro! ¡Todo de la una! ¡Cupadad, Peat! ¡Gracias! ¡Búna, Policro! ¡No! ¡No, Policro! ¡Cupadad, Peat! ¡Sacan del servicio! ¡Cupadad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!